Venga, venga, venga A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita A mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Esa muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae pisando Por regreso en el golpeado, me he descansado Y piensa dormir enseguida Pero el comer se pone rumba, no me trae nada Desde la medianoche me he borrado, no me he sentado afuera a llegar Esa muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo Esa es la tonta de cortina Esa es la tonta de cortina Esa es la tonta de cortina ¿Y esto? Voy a llegar en río A ver, a ver, a ver Y ahora, nos vamos ¿A dónde? Cómo me gusta mi amor Que lindo es tu cucú, tan bello Que lindo es tu cucú, rebondí tu suavecito Que lindo es tu cucú, cuando te ponen por talón Y te toca por detrás, se besa el corazón Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Háblate, no sea cualita Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Que lindo es tu cucú, bonito es tu cucú Re bonito y suavecito, reposale hasta tu cucú Oye mi chica, qué rico está tú No te metas con mi cucú, cucú No te metas con mi cucú, cucú Porque tú tienes tu mujer, cucú Y te deja cucú Cuando te pones pantalón, cucú Y te toca por detrás, cucú Se besa el corazón, cucú Y te quiero más y más y más y más y más Sin que no puedes liar, hoy Pero si te da la gana, cucú Pero si te haces a mirar, cucú Te daré la cuenta, cucú No me canso de mirar, cucú Pero quisiera tocar, cucú A tu rosa malita, cucú Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Vaya, vaya, como me gusta Que lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Re bonito y suavecito Qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón, cucú Y te toca por detrás, cucú Se besa el corazón, cucú Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar, cucú Pero quisiera tocar, cucú A tu rosa malita, cucú Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Qué lindo es tu cucú, cucú Bonito es tu cucú Re bonito y suavecito Cucú Re bonito y suavecito Re bonito y suavecito Reposálate a tu cucú Cucú Vaya Sí Ahora sí vas a ver Así, así, así No te metas con mi cucú Cucú No te metas con mi cucú Cucú Cuando te pones pantalón, cucú Y te tocas por detrás, cucú Se besa el corazón, cucú Y te quiero más y más y más y más Sí Que no puedo mirar, cucú Y te pones de la gana, cucú Y lo que te vas a tocar, cucú Se te harán escuchar, cucú No me canso de mirar, cucú Pero quisiera tocar, cucú A tu rosa malita, cucú Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Seguimos con las palmas 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 Seguimos con las palmas